Felicidades Venimos todos de ti para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión todos queremos expresar Lo que sentimos es sentir y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor Que simbolicen esta vez un gran amor Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Felicidades Que tengas dicha toda la vida A esta hora de la mañana llega la familia del señor segundo Pilahuisín y su distinguida esposa y sus compañiantes En este momento ya están llegándole para ver que ya les ubican de la mejor manera aquí en la casa del señor Gonzalo Zumbana En este momento se encuentra allí ubicándonos En este momento está atendiendo a toda la distinguida familia Pilahuisín Como llegaron acá a la casa del señor compadre al señor Teita del Guagua Gonzalo Zumbana En este momento está fabricada para vermelas Voy a ir Continuando como llegaron 2 días Un volúr No, vay Ve ahí tienes paquat Aquí el ave Pain ¿Por qué Choso Vás Vale ¿Cómo ¿Qué ¿Qué Today Txim Pa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mason. No nos vemos más tarde. Gracias. Gracias. Nació de Santario Santa María Virgen. padeció bajo el poder de Ponce o Pilato fue crucificado por haber desacentado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está cesado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha llegado a buscar a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la reunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la iglesia y la vida eterna Amén Dejan la bondad los papás, los padrinos de hacer paz Toda la comunidad cristiana vamos a ser testigos de este sacramento para una nueva hija de Dios una nueva hermana dentro de nuestra fe dentro de los pies tomen asiento por favor ¡Gracias! 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 Dios Padre está pasando a la iglesia para su hijo y al pedir el bautismo ustedes saben que se compromete en la esgarla en la fe que acabamos de profesar dentro de los valores del Evangelio de nuestra fe cristiana ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a educar a este niño? ¿Qué nombre ha escogido para su hija? Si a mí usted va a cumplir la cristiana que resuelve un gran alegría y yo es un hombre de signo con la señal de la cruz ¡Suscríbete al canal! Por tanto, queridos papás, ¿quieren que su hija sea bautizada dentro de nuestra fe cristiana católica? Sí, sí Dios mío, cuantos cámaras ¡Suscríbete al canal! 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 que la autística parte del Espíritu Santo que ha ayudado a los pecados se unja con el Santo Cristo para que Cristo Jesús formes parte de Él como profeta sacerdote de Él. El Espíritu Santo para que Cristo Jesús tenemos una nueva integrante director de nuestra familia en la fe una hija de Dios una hermana de todos nosotros abrazados en nombre de Cristo Jesús la recibimos con un fuerte aplauso que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la recibimos con un fuerte aplauso que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de gracia siempre y en todo lugar pero principalmente en este tiempo curioso cuando celebramos a Cristo engolado como nuestra Paz porque en Él fue destruida nuestra antigua situación de fecado se reconstruye todo lo que vivió y se lo restablece en plenitud la salvación y la vida por eso santo eres el verdad Señor fue de la verdad por eso dependemos de los hijos de los hijos de la que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo como nuestra situación del mismo modo acabará la cena todo el cáliz y dado de gracia el Señor pasó a sus discípulos diciendo tome y beba a todos los hijos que estés cerca de la sangre salga de la alianza en la vida eterna que será grabada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan eso en concorporación sin licitado en neverk Amén. 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 por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo como en Jesús que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy concédenos la paz en la familia la paz a la juventud, a los niños a los padres de familia danos tu paz para esta parroquia de San Antonio de Chisapincha por Cristo nuestro Señor la paz del Señor esté con todos ustedes como hijos de Dios compartan este saludo de paz con el amor de Dios y con Dios y con Dios y con Dios para los mis grandes para los mis grandes por tu misericordia vivamos siempre ¡Gracias por ver el video!